Las pautas que te da tu médico respecto a entrenamiento y nutrición y estilo de vida no son suficientes y de hecho hay mucha ambigüedad al respecto. ¿Y por qué? Si el médico te dice que como sigas así te vas a tener que mandar una pastilla para el azúcar, tú dices, bueno, tampoco pasa nada. Si ya tomo una pastilla para la ansiedad, otra para la tensión, otra para el colesterol, una más, tampoco es que me vaya... Si el médico te dice que tienes que hacer una dieta equilibrada y eres una persona con sobrepeso, sin mucha idea de nutrición, tú entiendes por dieta equilibrada que puedes comer básicamente de todo. Te puedes comer un donut de postre, pero no pasa nada porque después te puedes tomar un plátano o cualquier pieza de fruta y lo compensa. Si el médico te dice que no tienes que abusar de las harinas, tú entiendes que puedes seguir comiendo harinas, pero no en mucha cantidad. Pero claro, no sabes qué alimentos contienen esas harinas. Si el médico te dice que tienes que moverte más, lo mucho que hace es dar paseos de 30 minutos 3 días a la semana. Sí, ya me estoy moviendo más, pero eso no es suficiente. Y esto pasa con todo el mundo porque el médico no puede dedicarle horas a todas las personas. Y claro, el paciente se queda con lo que le conviene. Si crees que necesitas ayuda o conoces a alguien que necesita ayuda de un profesional que le ayuda a cambiar su estilo de vida y sus hábitos, escríbeme aquí que quizás pueda ayudarte. ¡Gracias! ¡Gracias!